¡Suscríbete al canal! No me apetece jugar una prórroga Teniendo una semifinal de la Champions Si esto hubiese sido la final Pues os digo una cosa Si esto hubiese sido la final Lo habría tirado fuera Si esto hubiese sido la final Lo habría tirado fuera Pero es que siendo la semifinal Con un partido de Champions en tres días Como que no Como que no Como que no iba a fallar Ganamos a Newcastle Y jugaremos la final De la FA Cup Así que bueno pues Dos finales Dos finales, no Dos finales Cuatro tirados y dos oportunidades En Newcastle Que ha venido todo en el su Tramo de diez minutos Lo he pasado ahí Y donde se veía que iba a marcar En Newcastle Clarísimo se veía que iba a marcar gol En Newcastle Pues con dos penaltis Uno en el 95 Habiendo añadido dos de descuento Jugaremos La final de la FA Cup Que por cierto La otra también La prórroga La otra semifinal va a la prórroga Tres a tres Everton Chelsea ¿Harás calendario esta semana Como hiciste con la semana pasada? Pues... Y lo he hecho Y de hecho lo he subido Lo he hecho y subido He subido tarde Pero sí, está hecho Está hecho En YouTube está subido Si queréis lo subido también al... Si queréis lo puedo subir también a... Al canal de Discord Bueno Vamos a la Champions ahora Y vamos a jugar el partido De ida De las semifinales Arsenal Manchester City José Ángel Cano Contra Pepe Guardiola Mi amigo Pepe Pepe para los amigos A ver El Chelsea Bueno, 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 bueno 3 a 3 iba a la prórroga 4 a 4 Acabado el partido Y el Chelsea ha ganado 5 a 4 En penalti Madre mía Qué eliminatoria Qué partido 4 a 4 Se ha acabado decidiendo Penaltis El Chelsea será el finalista Habría preferido a Leverton Porque es un equipo Pero será el Chelsea El rival En la final De la FA Cup Bale, ¿qué me cuentas? Si me ha gustado antes un mensaje Bale Había pasado yo de contestarlo Bale que está contigo Así que quería jugar Quería jugar contra el Newcastle Ha jugado de titular contra el Newcastle Y ha marcado de penalti Cosas como son Ha marcado de penalti Avanzamos Tenemos al City Por ahí estoy viendo al Bournemouth Hay oferta de expresión por Powell A buenas horas Me voy a mandar una oferta de expresión Por este jugador Y déjame mirar el calendario Porque tenemos City, Bournemouth City, Wolves City, Farley Chelsea Y veremos si final de la Champions Queda de 7 partidos 8 En caso de eliminar al City Y tenemos esta secuencia City, Bournemouth City, Wolves City, Farley City, City, City 3 partidos seguidos Prácticamente contra el Manchester City Van a ser partidos duros Ojo Ya nos cargamos al City En la Copa Ya nos cargamos al City En la Copa No es imposible eliminar al Manchester City Y es difícil Pero sabemos como hacerlo Lo hemos hecho una vez Podemos hacerlo una segunda Y si además a esa eliminación en Champions Le sumamos una victoria a la Premier Pues igual hasta somos campeones Pero vamos a ir por partes Vamos a ir por partes Vale, físicamente Bueno Fue Cansado One Vista que es un poco cansado Ok Sabes, es que es lo que hay Saca y Bill cansados Pero los dos Martinelli Y García Siempre solo hacer dos cambios arriba Yo veré que apaño Si no voy lo que mando No me toméis un pago en banda Ya veré que apaño Nada más Hay nada más que Bueno, sí Sí hay que mirar Laterales quedados atrás Vamos a respetar a Bernardo Silva Y Sterling Ederson en portería Cancelo a la por Díaz-Angelinho Rodrigo de Gardebrouin Bernardo Silva, Sterling Y bueno Un once muy reconocible de Manchester City La por Díaz debería estar cambiado De lado Y después en el centro de campo Eso es un centro de campo Bastante flexivo Jugamos En el Everage Jugamos contra el City Las semifinales De la Champions Hay que decir que ninguno de los dos Ha llegado De las SSA Pero no ha ganado ninguna Champions Ninguno de estos dos equipos Y habrá un finalista Que no ha sido nunca campeón De la Champions Habrá un finalista Arsenal City Que nunca ha sido campeón De la Champions Que Tendrá bastantes soluciones De ganarla Voy a ver siempre fichas Por el City Vale pues Comienza Comienza el partido Comienza la semifinal Lo de quedarse atrás A Wami Saka ¿A qué? Es la primera vez A jugar al partido Y ya Sterling Le había ganado la espalda Y ahora ha regalado un córner Vale Despeja de John Va a recibir PP No No va a recibir El City El City va a tener mucho balón Esto es evidente Y va a tener Demasiado balón Cancelo no Cancelo No cancelo Y hace mucho eso Se pone pesadísimo Rashford la da arriba Mound Tierney Largo para Marcus Rashford Y al fondo Va a ser córner Aquí vamos a tener una ocasión Pepe que la pone Nadia al remate Ndidi dentro de la área Rechaza el tiro Con Ndidi Balón Mason Mount Y Ederson Que salva Vamos a poner Mason Mount Culio Ali Nada Y ahora Mason Mount Atrás de John John en la frontal Balón para Wameyang Wameyang Ederson otra vez Tío Ven Pepe Otro córner Nadie De John El córner no lo estamos rematando Casi nunca Pero la segunda jugada La estamos dominando Pepe vale A ver Vamos con la Wameyang Wameyang que se va Y a Wameyang que saca ahora Que ha sido Rubén Díaz Pepe La pone otra vez Cuarto córner Pepe ahora otra vez Pepe que se va Acaba perdiéndola tío Acaba perdiéndola Pero hemos tenido ahí al City Y bastante encerrado Bastante encerrado el City John con NDD Mira como la tocamos Round Round que se lía tío Antes Antes Darla antes Da mucho tiempo con Balón Casi siempre la pierde Round con Wameyang John NDD Es que salimos tío Bueno Menuda pedrada de John Mirad al City físicamente Mirad al City físicamente Tocado El City físicamente Tocado No hundido Tocado Vale pues seguimos ahí Tocando la bola Cuyo Alíbal Para Mason Aunque a punto está de llegar A punto está de llegar Y el City que ha empezado bien Pero al final 8 tiros y 3 oportunidades nuestras City no ha tirado Creo que podemos ganar el partido Y además el City físicamente Ha pegado un bajo Antes Y físicamente está mal Y ha tenido una primera parte Que ha empezado muy bien Ha ido Ha ido Y los hemos tenido encerradísimos Con ocasiones Con ocasiones para Para marcar Entre Ederson Los rechaces Y quizá tampoco Hemos tenido ninguna clarísima Pues Ha ido Gol La de Bruin Con Agüero La cancelo Bernardo Situin Cancelo De nuevo Bernardo Hay que rogar Ya mucho tiempo Mucho tiempo el City con balón Tío Bernardo Saben que se metía Gol en propia Sule Qué cagado Exactamente Vale Tierney Recuperamos el balón Porque ha empezado la segunda parte Con el City otra vez dominando Como pasó la primera Pepe Con espacio Pepe Pepe no te líes Balón atrás Pepe Pepe Sacate el tiro Sacate el tiro Tío Sacate el tiro Nadie saca el tiro Vamos a ver Tierney Va a sacar el centro Deja Ederson En D.B. No lo has tirado Hijo Tío ¿De dónde has tirado Hijo? ¿Dónde se ha cansado? Fuera Eh No sé quién voy a sacar ¿Rasford aquí? ¿Qué tal? ¿Qué tal a Rasford aquí? Rasford ahí Que llegue de esa segunda línea No tengo a Bale No tengo a Bale Porque estaba cansado Bale No Va para jugar Vamos a ir a la izquierda Martinelli en punta ¿Y qué más voy a cambiar? No lo sé Uf Zule está muy muerto Voy a sacar a N.D. De central La que enducí aquí De Medio de defensivo ¿Ves? Hay que decir Que viene otro partido más De Premier No sé si lo importante Ahora mismo Es ese otro partido De Premier que viene Pero Rashford Rashford te voy a dejar arriba A Rashford lo voy a dejar arriba Para que entre de segundo Y no sé, tío Me queda un cambio Pero Voy a sacar a McKinney Voy a sacar a McKinney McKinney es un jugador que Siempre aporta cosas Siempre deja detalles Queda Pero está ahí Pero está ahí De segunda punta Prácticamente Un poco Roll Roll Hade No, no va a llegar Bernardo Minuto 80 de partido 0-0 No entiendo que estemos 0-0 No entiendo que estemos No entiendo que estemos 0-0 Tío La última La última Rashford La cambia toda para Pepe Pepe Torner La última Rashford al centro Remata en Didi Salva Ederson De verdad Qué pesado Ederson, tío 11 tiros 11 tiros Imposible ver más igualdad Manolo No me extraña Que sean semifinalistas Son dos equipos Que saben bien Lo que tienen que hacer Y hoy han competido De maravilla Bueno Pues Pues el plato 0 Injusto Injusto En patas 0 Injusto En patas Evidentemente Tengo que Cancelar La 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 Porque El City Y sobre todo Ederson Han evitado Que gane El partido Tenéis Ya puesta La del Partido De vuelta Dos minutos Y a ver Por ejemplo En el partido De vuelta Venimos un 0-0 Vale Si en el partido De vuelta Acabásemos 0-0 Y jugásemos La prórroga Evidentemente Contaría el ganador De la prórroga Para ganar Esa 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 Y el siguiente Partido Que da Empate Decide La prórroga La eliminatoria Si contaría La prórroga Saca Que se quiere ir Porque van a pagar 140 millones de Klaus Mira me da igual Porque no va a haber Una tercera temporada Pero paso de que Juan Vizaca se vaya Paso completamente De que Juan Vizaca se va Va a ir No La temporada La va a acabar Pero No te vas Valorado En 125 y medio No se ha revalorizado Espero que el juego No me toque los huevos Por no me toque los huevos Clave Vale Si El salario Es donde yo Me pierdo Salario Es donde yo Me pierdo Voy a firmar De un año más Cláusula No se 300 Si 300 Vale El salario Me lo pone el representante Perfecto Tío Eres un crack Mejor así Para todos Zombies a carrera nueva Me quita la tontería De que lo grise Y ahora nosotros Que nos vamos a enfrentar Al mormoth Al mormoth Vamos a ver Como llegamos de cansancio Que eso es importante Tal mormoth A través del City Menudo final Estamos teniendo Vale Ya estamos igualados A partidos Y ojo Porque estoy por encima De City Estamos a 4 partidos Con la posibilidad De ser campeones De la Premier Y estoy por encima De City Con empate A puntos Lo que quiere decir Que tengo Mejor diferencia Si Quiere decir Que tengo Mejor diferencia De goles De hecho Somos el equipo Que menos goles Ha encajado Y el tercero El único que tiene Mejor diferencia De goles Es el Liverpool Es el Liverpool Es el líder Y es el equipo Que ahora se enfrenta Al Manchester City ¿Sabéis lo que significaría Un empate? ¿Sabéis lo que significaría Un empate Entre Liverpool Liverpool en Manchester City Y por supuesto Una victoria nuestra En este partido? ¿Es que significaría? Muchísimo Liverpool Tiene que ir fuera Por un tema De cansancio Vale Tiene que ir fuera Fue casi que también Ya me voy a ir fuera Va a entrar Bale Lo que pasa es que Bale No tiene buena resistencia Si lo saco ahora No, no voy a sacar Bale Voy a sacar Bale Porque si saco Bale ahora No puedo utilizar a Bale Contra el City Bale puede ser un buen Siempre hablando Del juego O de la vida Vale Que no se vaya a confundir nadie Después Pues a ver Pepe tiene El cansancio que tiene Lo va a tener que forzar un poco Lo va a tener que forzar un poco Porque no me fío mucho yo De hacer muchos cambios Entra Martinelli Entra Williams Alibá Por favor Vamos a ganar Bormov Oh Rashford y Martinelli Que marca los goles Que nos dan la victoria Y que nos permiten Seguir ahí Estamos ahí Estamos ahí Y a mi me quedan A mi me quedan Dos partidos Estamos ahí Y a mi me quedan Dos partidos El Liverpool Ha ganado Al Dormo Fuera Quiere decir Que el Liverpool Está casi Casi ya en la final Mensajes Por el filial Premio al manager Al mes Muchas gracias Vamos a hacer un repasador Por los resultados De los resultados del mes de abril Oye Que no hay nada que hablar De salario Tío ¿Qué está diciendo ahora Hola Jinka? Le estaba contestando antes A Hola Jinka Y ni siquiera estaba leyendo Lo que me decía Quiere renovar Pero yo no tengo interés En carrera Por aquí El mes de abril En lo que es Premier League Pues Cuatro contra West Ham Cero uno al Aston Villa Dos cero al Southampton Cuatro cero al Leicester Dos a uno al Bournemouth Cinco de cinco Pleno De victorias Y de hecho Sumando todas las competiciones Pues victoria contra Newcastle Victoria contra la Valeria Leverkusen Victoria contra la Valeria Leverkusen Y solo ha habido un empate Contra el Leicester La verdad que venimos En una dinámica Mucho Esa dinámica Muy muy buena Vamos a A mi amigo P Nos enfrentamos a mi amigo P Ahora veremos Que ha pasado en ese City Liverpool Pero antes A lo que vamos A lo que vamos Porque este partido Que seguramente Es el más importante De la serie El partido de vuelta Es el final de la Champions La competición más importante Es la Champions A nadie se le escapa En la Champions Y ahora mismo estamos 30 minutos De jugar al final ¡Qué ojo! Esta serie nunca acabará en Youtube Algún día Algún día acabará Algún día acabará Aquí en Twitch Va a acabar hoy Aquí en Twitch Va a acabar hoy Día 11 de Enero ¿Vale? ¿Cuándo estaréis viendo esto en Youtube? Uy, 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 uy Chicos Cómo me gusta eso Cómo me gusta eso Nosotros venimos con varios jugadores También El Sule no está en su mejor momento Tampoco A A Pero Es que lo del City Es duro Lo del City es duro Aporte está en amarillo Roddy está en amarillo Uy, Sterling Prácticamente Bernardo Silva Casi en amarillo El City Trae un cansancio Un partido bastante importante City que ha cambiado bastante Saca Walker y Zinchenko Tenía Cancelo Y Angelinho En el medio ha sacado Kroos En lugar de Odegaard Y va a Gerardo Moreno En lugar de Agüero Para que veáis El fondo de armario El fondo de armario Que tiene City Igualito que el nuestro Tuvimos a sacar a McKennie Pero McKennie No, Frenkie de Jong Tuvimos a sacar a Martinelli Pero Martinelli No, no, Rathford Y Melan Niles Y Juan Bissaka Pero aquí te cambia Walker por Cancelo A ver Angelinho Prácticamente el mismo nivel En Kroos por Odegaard Puedo darle prácticamente El mismo nivel Llegar Moreno y Agüero No Pero esto sí El City viene El City viene mal ¿Val? El City viene mal Nosotros Venimos muy bien Nosotros Fuimos Mucho mejores En el partido de ida Aunque lo marcamos Y nosotros Y marcamos gol Cuenta doble Creo que está Todo de cara Para marcar Y ganar Y meternos en la final De la Champions Manchester City Arsenal Jugamos En el Etihad Y ganamos Vamos en el Etihad Y ganamos Ganamos Y a la final Eso pero Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que nos ofrece aquí El City Vale pues Joga a Bernardo Volker Este City de posesión Me aburre Me cansa No podemos dejar Que toquen mal Así Porque Viene arriba Mameyang con Ndidi Ndidi que se gira Deja para Frenkie de Jong Con Rashford Balón para Mameyang Dentro del área Muy bien quería pasársela Pero atras Lo hemos perdido Zule recupera Balón para PP Mameyang la pierde Recupera ahora Frenkie de Jong Gira Rashford Rashford con Mason 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 Ederson Ederson Después Que ha sido Rubén Díaz Y de nuevo Mason Maun Tío Que pasa tío Pero bueno Pero que es esto tío Donde me hizo maun Donde me hizo maun Después de que salve Ederson Y después de que salve El defensa bajo palos Bien Al Al Lennon Al Lennon Bien el gol Bien el gol Porque el City Para eliminarme Ahora tiene que marcar dos Y ya no hay prorroga Nos olvidamos de la prorroga Ahora es largo de Wambi Saca para PP Se mete para adentro A diagonal Transform Yo soy otra vez Lo de Ederson Amount Ederson Dale De Bruyne De Bruyne Mira como es al City El City físicamente no da Al City No le da Al City No le da Al City No le da Y nosotros Nos vamos a aprovechar Y ahora si al City No le da Pero tampoco Habrá hecho rotaciones He hecho varias Pero si que es verdad Que el tema De que tus jugadores Entrenan la resistencia Y el resto de equipos No No sé No sé No sé Vale Pues Fuera Minuto 41 de partido Y con toda la calma Que sale Azul Voy a entrar Porque estoy viendo aquí Una pérdida de balón De Sule Increíble Y mira ahí Los jugadores Chocándose eso La simulación Hace cosas raras Este juego Este juego En serio Este juego es una mierda Me ha hecho una falta clarísima Vamos a ver Vamos a ver Vamos a acercarnos ¿Vale? Vamos a acercarnos Vamos a analizar la jugada ¿Vale? Vamos a acercarnos ¿Vale? Vamos a analizar la jugada ¿Vale? Vamos a analizar la jugada ¿Quién es Sule? Tal pase Sule ¿Veis que Gerard Moreno Toca el balón? Porque no No lo toca ¿Sule? No toca balón No toca balón Bueno Pues falta clarísima De Gerard Moreno Y gol En contra Porque al juego Le sale de los huevos Porque al juego Le sale de los huevos No pitar la falta Mira Yo no voy a quedar eliminado Con un gol así Informa de que yo No voy a quedar eliminado Con un gol así Así que nada Hemos visto la repetición ¿Verdad? Ha sido una falta Clarísima Una falta clarísima En una jugada En la que he entrado A intentar Sacar el balón jugado Y pues no podía Entonces son regalos Vamos con PP Vamos a ver PP Con Mason Mount Y Mason Mount Que va acá a segundo Venga a la mierda A la mierda del City A la mierda del City No lo van a encontrar A Gerard Moreno De hecho me parece Un gran delantero Pero a la mierda Gerard Moreno Y a la mierda Y Sports El árbitro del partido Bueno Espero Ha marcado Mason Mount Dos a dos Uno a dos Perdón Y antes el City Con el uno a uno No se clasificaba Ha marcado un segundo Vuelve a necesitar Ahora dos goles Yo creo que no lo va a conseguir Además está exponiendo mucho Mirad los huecos Que está dejando atrás Son esos huecos Los que hemos aprovechado Para hacer el segundo Y los que creo que Deberíamos aprovechar Para hacer Y ya Mason Mount Mason Mount Que va a recibir dentro de la área Atrás para PP El tiro que sale ahí Forzado Mal Vibra el City Vibra el City Pero vamos Cualquiera de estas Que ataque No vemos balón Va a pasar exactamente lo mismo Vamos Es una ocasión clarísima Ya le ponemos a Sterling De Bruyne lo ha perdido Taca Tocando para De Jong Corta Díaz Dos, ¿no? Ricardo Dos Kyle Walker Centro Despejamos Fuera el City Walker otra vez Walker Minuto ochenta Centro Y despejamos otra vez Rashford arriba Ahora Mason Mount No va a llegar A Ederson adelantado Pero yo voy a ir preparando cambios Sobre todo De cara A lo que viene Porque esto ya está hecho Esto ya está hecho Y queridos amigos Vamos a jugar la final de la Champions Vamos a jugar La final de la Champions Pues el partido más importante De la temporada Va a ser la final de la Champions De simple Quito a Rashford O vamos a ir a la banda Bale en punta Wheelock Y nada Pues A ver si enganchamos alguna Sobre todo Quita a dos jugadores Para que descansen Que tenemos partidos De Premier Después Esto no para Esto no para Nos metemos en la final de la Champions Pero es que esto no para Porque quedan dos partidos De Premier Dos No, tres Quedan tres partidos De Premier League Y Ellos es contra el City Ha salido Fernandinho De central Pero esto está ya Esto está ya Para acabarse Philock Tierney Última jugada Tiempo de descuento Quiero en Tierney Se mete para adentro Y el Tierney Se quiere hacer aquí La jugada de su vida Y se acabó El partido El City ha tirado una vez De hecho En el partido de ida No sé si ha llegado a tirar Un tiro a lo mejor Y aquí ha tirado una vez Ha fallado yo Ha fallado el juego Porque ha sido falta Y no lo ha pitado Y Y ya está tío Pues doblete de Mason Mount Y Mason Mount Que estaba Desaparecido Todavía desaparecido El señor Mason Mount Pues hoy ha aparecido Hoy ha aparecido En el momento clave De la temporada Ha hecho un doblete ahora Ha sido importante también En la anterior línea 3 Contra el Bayern Leverkusen Mason Mount ha aparecido Aquí a David No sé quién es ese David La verdad David sí Pero parece ser Que se ha calentado un poco No sé qué habrá puesto La de jugador ¿Qué pasa aquí? Genial que me incluyas En En el primer equipo Muchas gracias He incluido pero No vale Ok Vendú sí Ok Uy 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 Chicos Un momento La predicción La he puesto He apostado Por el City No jodéis Los que habéis apostado Los que habéis apostado Por el City No jodéis Porque he pasado yo A ver ¿Qué ha pasado aquí? Ha pasado Que ha ganado el City Ha pasado Que ha ganado el City Y a tres partidos Acabar la Premier League Estamos Estamos a punto De ser campeones Analicemos la situación ¿Vale? Campeones en la Carabao Cup En la final de la FA Cup En la final de la Champions Tres partidos De ser campeones En la Premier La situación en este momento Es esa que acabo de decir Nos quedan tres Partidos Contra los Wolves De visitantes Contra el City En casa Contra el Barley También Nuestros rivales Pues mira Liverpool se tiene que enfrentar Afuera el Leicester En la última jornada Se tiene que enfrentar Al Everton en casa Y se tiene que enfrentar Afuera el Brighton Liverpool Puede dejarse puntos Enfrenta a Everton y Leicester Noveno y décimo Dos equipos Realmente peligrosos El City Jugará afuera Contra Newcastle Dos ¿Vera? Y jugará también Fuera contra Chelsea El City Tiene tres partidos De visitante Nosotros y contra Chelsea Dependemos de nosotros mismos Para ser campeones Nos falta tres jornadas Igual nos marcamos aquí La del pecho frío Y el City De repente Nos mete tres goles Bien Visto el City Al que hemos eliminado La FA Cup Al que hemos eliminado La Champions Siendo superiores Claramente Los dos partidos Y en este Manchester City Que podríamos ganarles En ese partido De Premier Y que nos podríamos Llevar a la Premier League ¡Suscríbete al canal!